¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un agrado saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza una nueva visión de Todo un Poco absolutamente en vivo. Como cada día nos encontramos pasada la una y media para conversar con nuestros interesantísimos invitados. Y el día de hoy, como es lógico, también ocupándonos del eclipse y cuidándonos también. Vamos a tomar contacto telefónico con Marjorie Fuentes, periodista, quien es la comunicadora a cargo de comunicaciones precisamente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Se encuentran en este momento en Penco donde se ha instalado ahí todo un operativo para esperar este momento tan importante para el mundo entero. Estos son regalos que nos hace la Madre Naturaleza. Hay que aprovecharlos responsablemente con todas las indicaciones que se nos han dado. Ya nadie puede decir que no tiene que tomar precauciones para mirar el eclipse. Y el día de hoy, dentro de un instante, vamos a tomar contacto con Marjorie precisamente para que nos cuente cómo están en este instante ya esperando este fenómeno tan trascendente. Y por otro lado, nos va a acompañar acá en el estudio Angélica Hernández Fernández. Ella es contadora-auditor. Ella forma parte del staff de Mandel Group, que se encargan precisamente de asesorar, ayudar, compatibilizar el tema tributario. El sistema tributario en Chile, para muchos, es uno de los más complicados del mundo. Y qué duda cabe, hoy día es digno de análisis, hoy día mismo en el Congreso, por ejemplo, se están ingresando modificaciones a la nueva para intentar reformar este proceso tributario que tenemos en Chile. En fin, hay mucho que conversar con Angélica Fernández, quien es especialista en este tema tributario. La vamos a, diría yo, a obtener el máximo de información respecto a este tema. Incluso la prescripción de las deudas tributarias también. Cómo hacer que nos devuelvan para quienes boletean, en fin. Hay mucho que conocer en atención a esta información tributaria. Nos acompaña el agua biónica alcalina ionizada, esta agua que brata seis, siete veces más, que incluso la ciencia médica se ha rendido ante los diferentes beneficios que tiene ante quienes están delicados de salud. Nos acompañan los calefactores PAPS, que nos dan esa temperatura precisa, exacta. Además, se pueden programar semanalmente en el departamento, en la casa. Nos dan esa temperatura de 20 grados, 22 grados, óptima, ¿verdad?, para estar en la casa o el departamento, como señalo. Hacemos una pausa y ya estamos con nuestros invitados. Una físicamente acá en el estudio y a Marjorie Fuentes, que la tenemos en el teléfono y nos está esperando para informarnos acerca de el eclipse. Ya volvemos. Esta es la nueva tienda Muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855, reparto domicilio. Visítenos, amplio local. ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas Salud y Armonía, para tratar cuerpo y mente, para canalizar tu energía y tu espíritu, para sentirte mejor. Acupuntura, Reiki, biomagnetismo, flores de Bach y muchas técnicas más. Te esperamos. Salud y Armonía. Bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro. Más información, Angol 436, piso 9. Espacio de Salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de Salud Antumalén. Don de la Chechi. Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi. Maipú 583, local 2, Concepción. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos. Estamos en Caupolicán 315. Más información, www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. O ná 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver este acontecimiento que, según dicen, cada 300 años, algo así, se logra divisar. Claro, cuando hablamos de esa cantidad de años, hablamos del mismo punto geográfico. Sabéis que llevamos prácticamente dos meses, hemos logrado hacer una alianza estratégica muy interesante con el municipio de Penco, con Explora Bio Bio, con el CICAT y nosotros como Departamento de Astronomía, viendo el tema desde el punto de vista científico, ¿cierto? Tenemos reuniones muy continuas. Tuvimos que reunir muchos monitores, además, que quisieron participar y normalmente no forman parte de estos trabajos que hacemos en divulgación. Tenemos un equipo de más de 60 personas hoy día en la playa, dispuestos a atender a la mayor cantidad de gente posible, de la mejor manera para que todos disfrutemos de este fenómeno que nos tiene preparada la naturaleza. Marjorie, ¿van a ser aproximadamente dos minutos? ¿Así más o menos? Mira, esto parte a las 3.30 aproximadamente, que es cuando recién parte el eclipse, ¿cierto? Ya, ya, correcto. Cuando recién la luna empieza a taparnos el sol, llega al 79%, que es el máximo que vamos a tener acá, el eclipse parcial, a las 4 de la tarde con 38 minutos. Y esto termina a las 5.30 aproximadamente. Entonces, si bien son dos minutos, la parte más intensa, ¿cierto?, de toda esta experiencia, dura casi dos horas el eclipse. Claro, efectivamente, el eclipse. Pero, ¿la oscuridad propiamente tal, estamos hablando de dos minutos, APP? Claro, sí, dos minutos y unos segunditos más. Perfecto. ¿Me puedes contactar, por favor, gracias a tu gentileza, Marjorie Fuentes, que es periodista, insisto, encargada de comunicaciones? Está Ricardo, que es astrónomo, cerca tuyo. ¿Lo podemos contactar? Exacto. Él es Ricardo de Marcos, el director de nuestro departamento. En seguida lo dejo con él. Te agradezco mucho. Muy amable, Marjorie. Y a disfrutarlo, ¿ah? Hola, Ricardo. Gusto de saludarte. Hola, gusto de saludarte también. ¿Cómo puede un astrónomo resumir este minuto en la vida, Ricardo? Bueno, realmente es un evento muy hermoso, uno de los espectáculos más conmovedores que nos regala la naturaleza y que es totalmente gratis. Y eso es lo bello, digamos, de la astronomía. Aquí basta con que alguien quiera observar el fenómeno y lo va a poder hacer siempre y cuando tenga la medida de seguridad correspondiente. Porque esto no está exento a riesgo, sobre todo en lo que respecta a la salud visual. Oye, un espectáculo hermoso. Por supuesto, por supuesto. Una parte del mundo está mirando, ¿verdad?, hacia el cielo en este momento y preguntándonos también de dónde venimos. Es un tema bien interesante de resolver. ¿Cuál es la fuerza, la energía? ¿Cuál es la importancia del sol para el ser humano también y para la humanidad completa? Bueno, absolutamente. Si no fuera por el sol, no estaríamos acá. El sol es nuestra fuente de energía a todo nivel. O sea, para que haya vida, la vida se basa en poder consumir energía para poder realizar otro tipo de funciones. Y el sol es nuestra fuente de energía. Entonces, el sol es tremendamente importante y fundamental. Oye, el sol, digamos, puntualmente es la luna la que interfiere, por llamarlo así, se cruza, ¿verdad?, entre el sol y la tierra. Correcto. La luna es exactamente la que está... La luna gira alrededor de la tierra. La tierra gira alrededor del sol. Pero, dadas las características de la forma en que la luna gira alrededor de la tierra, existen dos épocas en el año, más o menos separadas aproximadamente por seis meses cada una. Cada época dura aproximadamente una trentena de días. Y es ahí donde se producen estos eclipses. Cuéntame, mirado del punto de vista de este rincón del mundo, independiente de los cielos que nosotros tenemos en este maravilloso laboratorio, cuéntame, ¿es un tema finalmente de distancia y de perspectiva esta ubicación? Bueno, lo que ocurre esencialmente, hay varios efectos que inciden, digamos, en determinar, por ejemplo, dónde se va a ver el eclipse y la duración que va a tener el eclipse. Ellos, ciertamente, ahí lo más importante es la distancia que hay de la luna a la tierra. Si la luna describe una órbita elíptica alrededor de la tierra, eso implica que hay instantes en que la luna está más lejos de nosotros y momentos en que está más cerca. Cuando la luna está más lejos de nosotros, el tamaño angular de la luna disminuye y se hace más chica que el tamaño angular del sol. Y ahí, por ejemplo, podemos tener eclipses anulares de sol. Si la luna está en el perigeo, en el punto más cerca, la luna se va a ver más grande angularmente en el cielo y ahí es cuando podemos tener eclipses totales de sol. Desde nuestra ubicación aquí en la región no se va a ver total, se va a ver parcial. Por supuesto. Cuéntame, el instante en que se produce la corona solar permite también ver algunos planetas. ¿Cuál es finalmente lo que ustedes estiman que se va a poder investigar, conocer, saber y que, por Dios, es difícil cada 100 años, 200 años, 300 años, ¿verdad?, obtener y recoger esta información? A ver, hay que aclarar algo. El tema de la periodicidad. O sea, los eclipses ocurren con una periodicidad aproximadamente cada 6 meses. Lo que pasa es que no todos son eclipses totales. Para obtener un eclipse en el mismo lugar en la Tierra, pasan aproximadamente cada 180 años. Pero eso es para tener un eclipse en un mismo punto en la superficie terrestre. Perdón, Ricardo, aprovechando eso mismo, entiendo que en diciembre habría uno que la mejor ubicación va a ser Pucón, a modo ejemplo. Absolutamente. El próximo año, en diciembre, el 14 de diciembre, vamos a tener un eclipse de sol, que si bien es cierto va a ser parcial aquí en Concepción, en la región de la Araucanía, particularmente en Villarrica, con toda esa zona se va a poder apreciar la totalidad del eclipse. O sea, va a ser un eclipse total de sol ahí. Y eso demuestra qué tan frecuentes pueden llegar a ser estos fenómenos. Estamos hablando de que en diciembre del próximo año vamos a tener nuevamente un eclipse que se va a ver en territorio nacional y donde parte del territorio va a poder experimentar la totalidad de ese eclipse. Entonces, ahí estamos hablando de una frecuencia relativamente alta. No es tan raro ver eclipse, digamos. Lo que es raro es tener el eclipse ocurriendo en el mismo lugar geográfico. Perfecto. Ha quedado muy clara esa explicación, Ricardo. No sé, te quiero preguntar por el ambiente, la sensación que hay este minuto, a lo menos aquí en Penco, porque entiendo que más de 300.000 personas ya llegaron arriba a Serena y Vicuña, en fin, todos esos sectores, para disfrutar de este astroturismo. Así es. Bueno, en el lugar neurálgico, como tú dices, en la región de Coquimbo, Atacama, en la zona donde se va a ver el eclipse de manera parcial, perdón, total. Pero aquí en Penco ya está llegando la gente. Se ve todo un ambiente de mucha tranquilidad, pero también de mucha expectación. Es lindo ver toda esta gente que se acerca acá para poder ser testigo de este espectáculo que nos brinda la naturaleza. Estamos muy contentos y aquí esto se está poniendo, bueno, como una gran fiesta de la astronomía, en la cual estamos todos invitados a disfrutarla y a observarla, de manera segura, por cierto. La última pregunta, Ricardo, ¿qué se puede extraer? ¿Qué esperas tú en lo personal, producto de tu profesión, obtener de este eclipse? Bueno, personalmente yo no trabajo con temas de eclipse, yo trabajo con galaxias, objetos mucho más distantes. Pero hay otros colegas ciertamente que trabajan estudiando los eclipses en particular para entender la física de la corona solar. Pero para poder hacer eso, eso hay que ir a una zona donde se pueda apreciar el eclipse de manera total. Yo personalmente espero disfrutar mucho este evento porque, como digo, es un espectáculo muy maravilloso que queda, digamos, en la memoria, digamos. Yo tuve la posibilidad de disfrutar el eclipse total de Sol en Putre en el año 94. Si bien este va a ser parcial, igual va a ser un espectáculo muy lindo. Yo te quiero agradecer, Ricardo de Marco, en tu calidad de director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción al haber atendido este llamado. Lo mismo también para Marjorie Fuentes en su calidad encargada de comunicaciones. Que estén bien y a disfrutarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Richard. Sí, ustedes también. Muchas gracias. Muy amable. El llamado justamente con los especialistas, quienes están hoy día en su éxtasis, diría yo, junto con toda la población. Pero ellos que son profesionales, qué duda cabe, es un tema no menor. Por favor. Angélica, las disculpas, pero entremos en materia ahora respecto a esto que es el alineamiento de los planetas, ¿ah? Para hablar de tributos. Totalmente, pues tiene harto que ver. Pero por supuesto, seguramente, digamos. El sistema tributario en Chile es uno de los más complicados del mundo. Esta nació, ¿no? Bueno, yo que vivo en Chile, conozco este sistema, he investigado otros temas, como el colombiano, qué sé yo. Somos bastante estrictos, pero no los más estrictos del mundo. Así es. No, hay otros que son más estrictos. Pero en palabras simples, ¿cómo podemos describir, por ejemplo, el sistema tributario actual en nuestro país? Complejo. Complejo. Es complejo para las personas incluso entenderlo. Uno que está ambiental, a las palabras, a la parte técnica, no es tan sencillo cuando uno va estudiando, porque esta es como la carrera de abogado. O sea, uno sigue estudiando independientemente. Hay estudios de casos que uno va haciendo en forma particular. Y esto cambia tanto, fíjate, porque yo señalaba hoy día el tema, reforma a la reforma tributaria. O sea, es demasiado cambiante. Y aparte de eso, hay periodos de tiempo en que la reforma anterior queda hasta ahí, de ahí empieza a regir la otra. Entonces hay personas que tienen distintos eventos, distintos hechos en distintos tiempos. Entonces uno se tiene que regir a la reforma que pasó para solucionarle su problema de esa fecha. O para alegar ciertas cosas. Y esto es tan engorroso, porque, a ver, el trabajador dependiente paga un impuesto, diría yo, único al trabajo. El trabajador independiente paga, te entiendo, ahí corrígeme tú también, un impuesto global, damos ejemplo. Todos pagan impuesto global complementario, sea dependiente o independiente. Todos pagan. ¿Y la tasa hoy día? Y la tasa hoy día está desde, comienza de los 7 millones más menos en el impuesto único que pagamos este año, hasta lo que más gana una persona. No sé cuál es la persona que recibe más dinero hoy día en Chile. ¿Y es justo el sistema tributario que tenemos en nuestro país? ¿Cómo lo ve una profesional de este tema? O sea, esa es una pregunta bastante difícil, porque yo soy bien social para mis cosas. Entonces, todavía no lo encuentro justo. Falta trabajo, falta bastantes cosas que hacer y de cuánto sacar un poco los hoyos tributarios que siguen habiendo para poder hacer que esta cosa sea más justa. Hay que tomar decisiones también ahí. Las personas que están hoy día tocando estos temas en el Congreso, tienen que abrir la opinión y ver que haya una coacción entre los emprendedores pequeños, medianos, grandes y la población, porque son distintas visiones de cómo lo mira la parte legislativa, cómo lo miran las personas que sufren después los cambios que se hacen. Fíjate que es bien interesante conversar contigo, Angélica Hernández, en tu calidad de contador o auditor, junto a su empresa que se dedican a este tema tributario, porque uno de los grandes temas es cómo obtener finalmente rebajas y beneficios tributarios. Muchas veces hay beneficios tributarios y no los conocemos. Hay bastante desconocimiento y eso también tiene que ver con la expertise y el tema de casos. La mayoría de los profesionales sale, se instala en una empresa y solamente se dedica o a facturar o se dedican a hacer distintos lineamientos. Los que estamos en este otro lado, con nuestras consultoras, vemos distintos casos y hacemos distintos estudios, entonces tenemos una visión un poco más amplia que cualquier otro profesional que se dedica a un cargo específico en una empresa, de mirar el tema tributario de forma distinta. Hoy día se ha ayudado mucho a emprender, pero el fracaso también del emprendimiento y las deudas tributarias de los emprendedores son altísimas también hoy día. Ahí te llevo y te invito a reflexionar quizás en voz alta respecto, por ejemplo, a un proceso de cultura también, de educación, respecto a los tributos en nuestro país. Bueno, algo se ha hecho. El Servicio de Impuestos Internos tiene en su página una parte para los niños, para que entiendan la parte tributaria desde que son pequeñitos. En eso se ha avanzado. En eso se ha avanzado y tienen una parte de hoy día los pequeñitos, con dibujos, qué sé yo, van aprendiendo de forma innata de lo que son los impuestos hoy día. Y se les celebra que ese proyecto esté funcionando y que esté... Porque hoy día los chicos que entran a la página, yo lo hago con mis hijos, ya tienen una idea más o menos de lo que es un tributo, para qué es el impuesto, para qué sirve. Entonces tiene que ver también con el desconocimiento de la población en cuanto a cómo se efectúa, para qué y en qué se gasta. Lo que pasa es que, mira, las noticias, las reformas, en fin, hablan mucho, por ejemplo, de ilusión, de evasión. Y eso va de la mano con, finalmente, que el Estado recaude menos impuestos y tenga menos recursos para ayudar a los más desvalidos. Aquí voy a ser media drástica. Bueno, si el Estado pudiera recaudar mucho más impuestos, si fuera más abierto, a lo mejor muy restringido, no está porque no tiene la capacidad, hoy día el Estado no tiene la capacidad de auditores que puedan fiscalizar todos los eventos. Entonces, mientras más se cierra, más se cierra, menos oportunidades da de que las personas tributen más. Fíjate que estás planteando un tema también de este sistema poco amigable, diría yo. Existe una percepción ante el servicio de impuestos internos como un gran señor autoritario. Se han tratado de modificar a través de tribunales, en fin, pero, sin embargo, hoy día todavía está la percepción, insisto, de un servicio de impuestos internos y de un servicio de tesorería poco amigable. Mira que estoy siendo generoso. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las personas de dar respuestas ciertas y solucionar los problemas de las personas. Generalmente, ¿por qué recurren a las consultoras? ¿Por qué recurren a los profesionales en forma independiente? Porque cuando uno va a hacer una consulta, uno le responde una cosa, otro le responde otra. Entonces, no hay un lineamiento tampoco en cuanto a la opinión de cierto cual tema. Te invito a que hagamos un tema a propósito de lo mismo, aprovechando tu presencia, Angélica Hernández. Ella es de Mandel Group, contadora-auditor. Estamos hablando del tema de los tributos, ¿verdad? Los impuestos, en fin. Pero hay todo un lenguaje que aprender en esto también. Yo tengo acá, por ejemplo, los términos, algunos, básicos. El acreedor tributario, el agente retenedor, el contribuyente, bueno. Y las deducciones. Pero también hay algunas expresiones, por ejemplo, que van de la mano con, por ejemplo, la excepción de deudas. Me gustaría que lo conversáramos. Hagamos una pausa y enseguida seguimos haciendo de todo un poco acá en la señal 23, canal 8. Nos espera y ya estamos de vuelta. Esta es la nueva tienda Muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En Muebles Centro Hogar todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855, reparto domicilio. Visítenos, amplio local. ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas Salud y Armonía para tratar cuerpo y mente, para canalizar tu energía y tu espíritu, para sentirte mejor. Acupuntura, Reiki, biomagnetismo, flores de Bach y muchas técnicas más. Te esperamos. Salud y Armonía. Bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro. Más información, Angol 436, piso 9. Espacio de Salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de Salud Antumalén. Don de la Chechi. Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi. Maipú 583, local 2, Concepción. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos, estamos en Caupolicán 315. Más información, www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. www.ichnc.cl 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 Estamos de vuelta, seguimos haciendo de todo un poco, y el día de hoy nos está acompañando Angélica Hernández Fernández. Ella es contadora auditor, integrante de Mandel Group, dándonos tips respecto a el tema de los tributos. esta asesoría que es tan importante, no entendemos el lenguaje en muchas oportunidades, no sabemos cómo llenar esa declaración, esa propuesta, si está bien o no. Muchas veces Angélica que nos envía el Servicio de Impuestos Internos y dice, ¿acepta o no acepta? La verdad es que yo creo que falta información también y falta, a lo mejor insisto, en prepararnos para este tema tributario en Chile. A veces no todas las propuestas vienen buenas. Además, también ellos cometen errores. Sí, ¿ah? ¿Se equivoca el servicio? Sí, tiene un sistema complejo y cambiaron su software hace un tiempo atrás, en que no todos los cruces van donde tienen que ir, ellos igual tienen temas que solucionar. Ah, mira. Oye, y ahí, por ejemplo, dice, consulte a su agente retenedor. El agente retenedor es la persona que lo emplea, ya sea trabajador dependiente, es su empleador, y ya sea trabajador independiente, es la empresa a la cual le prestas servicio. Oye, ¿cuál es la recomendación para alguien que emprende, alguien que tiene una empresa y que no entiende por qué está abocado a su negocio, está abocado a su rubro, a su especialización, y que además tiene que, no sé, tratar de internalizar el tema tributario? ¿Cuál es el camino? Bueno, buscar una buena consultora, así como nosotros, en que nos especializamos y tenemos la expertise de trabajar con emprendedores, en los cuales ellos se pueden apasionar llevando adelante su negocio y nosotros los respaldamos atrás llevando su parte legal, tributaria. Pero sí hay un trabajo que es con el emprendedor, o sea, y con la persona que le prestamos servicio. Este es un trabajo que va de la mano. La persona igual tiene que tener un cierto espacio donde nosotros podamos asesorarlo y podamos tener una comunicación abierta. Cuando eso no existe, ya empiezan ciertos problemas. El emprendedor igual tiene que estar preocupado de tener una comunicación fluida, abierta, de calidad, para que el servicio también sea más eficiente y eficaz. Yo mencionaba hace un momento, Angélica, el tema de los beneficios tributarios. ¿Estos también se pueden obtener teniendo, digamos, la expertise de una consultora como ustedes? Sí, mira, los beneficios tributarios hay varios en que se pueden ocupar dependiendo de las circunstancias de cada persona. Y hay que saber dónde ocuparlos también. Las líneas son tan pequeñas entre una cosa y otra, lo que tú decías, ilusión. Las líneas son tan pequeñas, pero hay ciertos parámetros de los cuales uno se puede guiar. Fíjate que supongo que también dentro de los servicios que ustedes prestan como consultora está el asesorar a una persona que sí o sí debe, a modo de ejemplo, tener una sociedad, ya sea una IRL, si es un movimiento muy menor, una sociedad por acciones, si es un poquito más grande, a lo mejor, no sé, puedo estar equivocado, o una sociedad responsable limitada, o una sociedad anónima. Es decir, hoy día se permite, y entiendo, aclárame también, que el Estado mismo ha tratado de agilizar todo esto con esta llamada sociedad en un día. Sí, hay que felicitarlo. Cada día la plataforma empresa en un día va mejorando, va ocupando su tecnicismo, va mejorando la calidad de la sociedad que se va haciendo, y cada vez es más rápida. Es muchísimo más rápida y está muy bien conformada. Lo primordial que tiene que saber una persona antes de formar una sociedad es su negocio. Tiene que tener su canvas armado, proyectado, para que sepa muy bien lo que va a hacer. Y proyectarse a cinco años para que después no tenga que estar modificando esta sociedad. Porque le salió otro negocio que era distinto al que empezó inicialmente. Por ejemplo, el giro, dices tú. Que el giro sea claro. El objeto social. Hoy día uno piensa su negocio, después ve el tema de la sociedad, y ven bien y se trabaja muy bien lo que es el objeto social de esta sociedad que se conforma nueva, y se tiene que proyectar a un canvas que va variando de acuerdo a las circunstancias, pero que de ahí proyectado lo que quisiera hacer y soñar en cinco años. Y generalmente los emprendedores que son apasionados y que son ordenados y que llevan muy bien su empresa, ellos van escalando y tienen el escalamiento que necesitan de acuerdo a una sociedad bien escriturada, bien conformada. Y hemos escriturado varias en empresas en un día, y que hoy día han crecido bastante y ya están postulando a proyectos ya con financiamiento Corfo y todos los... Fíjate que te hago una consulta, a lo mejor un poco incómoda, pero hoy día la banca, entiendo, no considera mucho las IRL, las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. ¿Están así o...? Te lo pregunto porque finalmente es la persona la que debe con su patrimonio avalar, digamos cierto, alguna solicitud, distinto a una SPA o una sociedad responsable limitada. Es por los beneficios tributarios que tiene la SPA, no tiene ciertas limitaciones. La IRL tiene unas limitaciones tributarias que lo ven, pero generalmente los bancos se miden el riesgo. Sí, claro. Y el riesgo tiene que ver con el patrimonio que tenga la persona o si tiene algún detalle anotado por ahí en su historial de vida. Su DICOM. Y en cuanto a eso, también tiene que ver con que se ve más grande y más poderosa una SPA frente a una IRL o una responsabilidad limitada. Aunque las sociedades, dependiendo el giro y para qué sean, hay algunos que sí les conviene tener la IRL y hay otros que sí, dependiendo su negocio, les conviene tener una limitada de acuerdo a los negocios que quieren hacer. Oye, hay mucha gente, a mí me llama la atención esto, yo lo señalaba, pero está puesto ahí como uno de los temas pendientes como sociedad, diría yo, la gran deuda tributaria que las PYME tienen con el Estado de Chile. Y ahí hay un tema respecto a las deudas y la excepción de las deudas, porque las deudas también prescriben, entiendo cada tres, cada cinco años, o después de, tú me lo vas a aclarar bien, pero las deudas tributarias prescriben, pero como toda prescripción, hay que pedirla. Todas las prescripciones se piden. Si usted no lo pide, lo va a deber toda la vida, porque la prescripción en el servicio de impuestos internos se pide. Ahora, para ambos lados, si el servicio de impuestos internos me debe plata, yo solamente tengo tres años para cobrarle. Ah, las devoluciones. Si yo no peleo, me devolución tres años, y después de tres años quiero que me devuelvan, no me van a devolver, porque prescribió también. ¿Pasa para el Estado? Es para el arca del Estado. Y a la vez, el servicio de impuestos internos, después de tres años, no le puede cobrar a una persona a la cual no notificó y no fiscalizó durante ese tiempo. Ese detalle es bien interesante, las notificaciones. Es bien interesante el tema de las notificaciones, porque a uno lo notifican, ya lo dejan totalmente anotado y con un tema que tiene ciertos plazos también, pero que son otros distintos. Oye, ¿qué servicios presta la consultora a ustedes también? Tenemos muchos servicios. Pensando en la calidad de servicio para que sea eficiente, eficaz, para que las personas puedan estar tranquilas. Nosotros, para las empresas que ya se conformaron y que no están muy ordenadas, tenemos todo tipo de auditorías. auditorías de gestión, auditorías tributarias, auditorías laborales, auditorías de procedimientos y auditorías que tienen que ver con que si tienen a la persona idónea en cada carta. Ese es un tema, o sea, también están enfocados en el tema laboral. Sí, de acuerdo a la experiencia y la expertise que tenemos Carla Manrique y yo, nosotros tomamos desde la iniciativa, o sea, desde la escrituración del contrato de la persona, las liquidaciones de sueldo, lo que se paga en imposiciones y de ahí hasta que se cierra la contabilidad en el libro de remuneración y se pasa a la contabilidad. Hacemos todo ese proceso de revisión. Entendiendo que todos los contratos no son escritos. Se deben escriturar, pero a lo menos... O sea, todos los contratos ya sean... De palabra. De palabra o escrito porque son contratos igual. Exactamente. Y hay ciertas acciones, ciertas boletas, ciertos temas también que también dan a entender que hay un contrato implícito. Oye, si alguien está ya en etapa de remate, a modo de ejemplo, las puede llamar, las puede consultar, ¿se puede pelear todavía? Todo lo que se puede hacer tiene que llegar y nosotros revisamos y si tenemos algún tema que podamos, se pueda pelear. Nosotros nos enfrascamos en hacer eso. O sea, buscamos hasta el último resquicio legal para que la persona pueda favorecer su postura. Ahora si no se puede porque ya está fuera de todos los plazos, le decimos también amigablemente de que no se puede hacer nada porque no llego a los plazos específicos. ¿Dónde está tu consultora? ¿Cómo te pueden contactar? Yo entiendo que hay hasta una web, digamos. Sí, tenemos nuestra página web www.mandelgroup.cl y en O'Higgins, el edificio estudio, en la oficina 1202. 11 y tanto, O'Higgins. 11.86. Perfecto. Nos alcanza el tiempo el día de hoy, estimada Angélica Hernández, pero este tema no se agota. Este es un tema largo que podemos seguir conversándolo en una próxima oportunidad porque el tema de los tributos falta, falta mucha información. Y sobre todo, hoy, cuando estamos haciendo este programa, en la Cámara de Diputados se está discutiendo si se modifica la actual ley tributaria, se están incorporando otros antecedentes, es decir, se va a reformar la reforma. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, pero encantado. Angélica Hernández Fernández, contadora auditor del grupo Mandel Group, visitándonos el día de hoy. Punto final a esta visión de Todo un poco. Mañana nos va a visitar nuestro excelente periodista ciudadano, Miguel Vázquez, quien nos mantiene siempre informado de la acontecer local, nacional e internacional, con una mirada crítica, pero desde la casa. Que estén bien. Chau, chau. Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina, fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas Salud y Armonía, para tratar cuerpo y mente, para canalizar tu energía y tu espíritu, para sentirte mejor. Acupuntura, Reiki, biomagnetismo, flores de bach y muchas técnicas más. Te esperamos. Salud y armonía. Bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro. Más información, Angol 436, piso 9. Espacio de Salud Antumalen. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de Salud Antumalen. Don de la Chechi. Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi. Maipú 583, local 2, Concepción. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos. Estamos en Caupolicán 315. Más información www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores pubs. Víctor Lamas, 449. ßu. you y y Gracias por ver el video.